Nuevamente, para quienes ya se habían conectado y se interrumpió esta sesión, bueno, es parte de las dinámicas de esta nueva realidad donde de pronto la tecnología nos juega algunos desafíos y ahora fue uno de ellos. Agradecerles a quienes empiezan a conectar nuevamente en esta sesión. De manera muy breve hablaremos de quienes nos acompañan el día de hoy para quienes no estuvieron conectados de un inicio en el anterior video. Bueno, pues hoy nos acompañan Diana Mancilla y Ricardo Joya para hablar de un tema que nos parece fundamental que son las fake news y cómo ha impactado esto en un momento como el que estamos viviendo. Hablábamos en un primer momento sobre estas noticias falsas que hemos escuchado respecto a que por las noches una avioneta esparce el virus en algunas comunidades o que a quien ingresa al hospital diagnosticado por la enfermedad de COVID le extraen el líquido de las rodillas. En fin, la pregunta que nos hacíamos tanto Rosario como Arely era por qué esas noticias falsas se reproducen a una velocidad mucho más rápida que las verdaderas. Y para esto, decíamos, nos acompaña Diana Mancilla Álvarez, quien es directora general del portal de Noticias Digital MX. Ella es maestrante en periodismo, docente de la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Ciencias Políticas. Ha sido parte del consejo, consejera ciudadana de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México, con quien coincidí en ese espacio con ella, Presea Estado de México del Periodismo e Información José María Cos 2009, y en dos ocasiones Presea Periodismo Manuel Buendía, que otorga la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca. Fue directora de Milenio Estado de México y desde hace 32 años está en la actividad del periodismo. Ricardo Joya, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Autónoma del Estado de México, donde fue secretario de Extensión y Vinculación y director general de Comunicación Universitaria. En ese espacio yo coincidí con él como secretaria de Institución Cultural. Y bueno, es maestro de Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana y actualmente estudia el doctorado en Administración Pública en el INAH. Desde hace 30 años se ha desempeñado en medios de comunicación, en áreas de comunicación institucional, en los ámbitos municipal, estatal y federal, en los tres poderes del Estado. Es analista político y colaborador en distintos medios de comunicación. Actualmente preside la Academia de Periodismo y Comunicación Social de la Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía del Estado de México y desde hace 17 años es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la OEM. Bienvenidos a Ricardo y bueno, puedes hablar. ¿Quién nos escucha, Rosario? Me perdí un poquito. Es que creo que mi señal no anda como muy bien. Supongo que me habían dado la palabra y luego los perdí. Pero bueno, no, simplemente, bueno, en principio agradecer muchísimo tanto a Diana como Ricardo, reconocidos profesionales de la comunicación y además profesores, formadores de futuros comunicólogos que espero estén siguiendo esta sesión. Y un poco lo que decíamos antes para hacer como muy breve la presentación era justamente como el interés que teníamos en este seminario que armamos pensando en abordar temas específicos de la cotidianidad que son atravesados por la pandemia y la manera en que esto nos afecta. Ya decíamos que las fake news no son algo nuevo. O sea, los bulos han existido desde la antigüedad y se han, vamos, es algo como muy común el contar con noticias falsas. Bulos, ¿cuál sería la palabra en español concretamente según la Real Academia? Nada más que si uno dice bulos, nadie sabe de qué va a ir el seminario, por eso le pusimos fake news, ni modo. Pero es algo que no es realmente nuevo, sino más bien que se ha empezado a hacer como se ha centrado con el desarrollo de los medios de comunicación en las fechas recientes. Y esto es particularmente angustiante en una época como la actual a donde estamos en el medio de una pandemia. Me gustaría de verdad pensar que es en el medio, porque así yo tendría ya la cabeza pensando que ya nada más nos falta la otra mitad. Pero, como decía una vez alguien que leía por ahí, estamos en el pico, no importa cuándo leas esto, espero que no sea cierto, espero que eso se pueda hacer realmente una fake news. Pero bueno, el problema es la gran cantidad de noticias falsas que se generan alrededor de las posibles curas, sí o no, y todas estas falsedades que suceden. Entonces, por eso nos parecía muy importante conversar con dos expertos, en principio para que nos ayuden a identificar a través de las experiencias que ustedes tienen y lo que conocen, cómo un ciudadano común y corriente que se levanta todas las mañanas y la mayor parte de la gente se informa a través de las redes sociales, a través de lo que sucede. Y ahí es a dónde viene esto. ¿Cómo puede uno evitar el desarrollo de las fake news? Entonces, ¿de dónde viene, digamos, este acrecentamiento de las noticias falsas? Y por otro lado, y esta es una pregunta que a mí me gustaría dejar sobre la mesa si ustedes la quieren abordar, y lo veía recién que lo conversaban también en algunos medios sociales. Uno hubiera pensado que de cara a la pandemia, los medios de comunicación iban a correr a contratar periodistas científicos, periodistas especializados en ciencia, en salud, en epidemiología, y eso no sucedió. ¿Qué pasó con los medios que no se acercaron al periodismo científico que existe y tiene una amplia, una larga data en nuestro país incluso, pero como que no se le ha hecho mucho caso a esa vertiente? ¿Cómo ven ustedes? No sé quién quiere empezar. Ok, ok. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Rosario, Ivette, Arely, mi querido Ricardo, amigo, compañero de muchas batallas. Muchas. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Creo que es un tema muy importante, muy importante tocar por todo lo que ha pasado, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Lo que decía Rosario, esto es histórico, histórico. Incluso si lo manejamos dentro de las relaciones personales, estamos hablando de chismes, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que pretende un chisme regularmente? O sea, dañar. O ganar seguidores, ganar simpatías. Eso es lo que pretenden las fake news. O sea, diría Goebbels que una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Entonces, ¿qué podemos decir de las fake news? Los fake news son hechos falsos que evidentemente tienen objetivos muy claros. Dañar imagen, ganar seguidoras, seguidores. O sea, ya sea a nivel político, social y, bueno, a nivel, incluso medios de comunicación, a nivel redes sociales. O sea, en las redes sociales se avienta una noticia falsa. ¿Para qué? ¿Para ganar seguidores? O también buscan desestabilización social y o política. Y una de las situaciones más graves, generar grandes cortinas de humo. ¿Qué queremos decir? Es decir, desviar la atención de una crisis que se pueda estar viviendo. Esto sí lo hablamos a partir de los gobiernos, o sea, a partir de algún político. ¿Qué es lo que hacen? Lanzar algún tema fuerte para que se jale en redes sociales, incluso, ni siquiera en redes sociales, si nos acordamos del chupacabras. O sea, la gran crisis económica que vivimos, sopa, lanzan el chupacabras. O sea, que estaba en Sudamérica, creo que allá inició en Sudamérica. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los ciudadanos nos fuimos con el tema del chupacabras y se nos olvidó esa gran crisis económica que estábamos padeciendo. O sea, se generan noticias falsas para llamar la atención. Pero déjenme darles unas cifras que yo creo que están bien preocupantes del tema de la pandemia. O sea, organismos internacionales como la UNESCO advirtieron sobre la peligrosa desinfodemia o la infodemia, o sea, se están utilizando ya esas dos palabras, que ha estado alimentando la pandemia, sobre todo la desinfodemia, generada por el coronavirus. ¿En qué ha consistido? Además de información maliciosa o de noticias falsas, esas que han ido desde intenciones supuestamente perversas de las autoridades para atacar a la población, como contaminar pozos de agua o extraer los líquidos de los cadáveres, o que están llegando y los están matando, cuando en realidad lo que ha estado sucediendo es que la gente, por miedo de llegar a un hospital y contagiarse, hasta el último momento se lleva el paciente, según nos han explicado los propios médicos y la propia Secretaría de Salud. Y se han dado casos de pésimos mensajes gubernamentales respecto de cómo enfrentar la situación. Este ha sido uno de los temas importantes. A ver, si mandas o si tienes encima una noticia falsa, de inmediato, o sea, atájala. Y eso es lo que no se ha sabido hacer o no han querido hacer. Eso yo no lo puedo decir. O sea, te mandan mensajes de ya, vamos en semáforo naranja y de repente ayer Hugo López-Gatell dice es preocupante, viene otro rebrote, ¿por qué? Porque no han sabido controlarse. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Pues obligas a la gente a que use cubrebocas toda la vida, si es necesario. Pero el tema es parar. El tema es que se han dado mensajes encontrados. Y bueno, les doy las cifras. Según la Unesco, algunos estudios ofrecieron datos de este problema desinformativo en el mundo. La Fundación Observatorio de Infodemia COVID-19 encontró que casi el 42% de los más de 178 millones de tweets relacionados con el COVID-19 fueron producidos por bots. Estamos hablando de una inmensidad. El 40% de ellos, además, fueron calificados como no fiables. También aproximadamente un tercio de los usuarios de redes sociales han informado o leído información falsa o engañosa sobre el coronavirus. Dice un estudio del Instituto Reuters realizado en seis países. El Centro Pew, por su parte, ha constatado que las personas que suelen utilizar las redes sociales para acceder a las noticias tienen mayores posibilidades de verse expuestas a contenido falso. En marzo fueron identificados... Perdón, perdón, me perdí, me perdí. En marzo fueron identificados en Facebook alrededor de 40 millones de mensajes problemáticos relacionados con COVID-19 acompañadas de advertencias sobre su contenido, de acuerdo con la compañía de Pew. Cientos de miles de fuentes, elementos de información errónea, pudiendo acarrear un daño físico inminente, han sido también eliminadas. Aproximadamente 19 millones de los casi 50 millones de tweets relacionados con el COVID-19 y analizados mediante inteligencia artificial, que fue el 38% del total por Blackbird, punto al, fueron considerados como información o contenido manipulado. En la misma forma, 8 millones de correos electrónicos fraudulentos sobre coronavirus están siendo bloqueados por Google en su servicio de correo electrónico Gmail cada día. Mientras Newsworld identificó 191 sitios web en Europa y América del Norte que publicaron información falsa sobre el virus. Por otro lado, la alianza Coronavirus Facts ha descubierto y desacreditado más de 3.500 informaciones falsas o engañosas circuladas en más de 70 países y en más de 40 idiomas. Y ese estudio adverte que la xenofobia, el racismo y el discurso de odio constituyan una parte importante de esta desinfodemia y que el problema no es solo el volumen de información falsa, sino también su combinación con contenido emocional, lo que hablamos de la posverdad, se manipulan las emociones de la gente para poder lograr ciertos objetivos. Y el hecho que esta información sea transmitida por actores influyentes. Ojo con eso. Así, por ejemplo, que esto fue una verdadera tontería. Vimos lo que sucedió con Trump. Sugirió que sugirió de broma inyectarse cloro para atacar el microorganismo y los teléfonos de emergencia comenzaron a sonar por esta irresponsabilidad. Hay quienes lo hicieron. Y en nuestro caso, la desinformación mezclada con la ignorancia ha dado forma a episodios que retratan de manera hasta desesperante la irresponsabilidad con la que se asumió el fenómeno. Bueno, lo sucedido me refiero al Hospital Las Américas, el caso de los médicos y enfermeras que están siendo agredidos. Que de verdad, ese es un tema gravísimo. Y cierro con esta parte. Todo esto es producto de la infodemia o desinfodemia. El enemigo más peligroso al que nos hemos enfrentado porque esto sin duda ha generado el aumento de casos y fallecimientos. Se debe generar confianza entre los ciudadanos a partir de la difusión de información verdadera y fiable por parte de los gobiernos e igual de los medios de información tanto convencionales como los gigantes que predominan las plataformas digitales y fundamentalmente las redes sociales. ¿Cómo lo combatimos? Juglando. Ahí aparecen los medios serios. Ahí están los medios. Incluso ya hay aplicaciones que te pueden decir si es verdad o no es verdad. ¿Por qué la gente está haciendo caso? Sobre todo en esta pandemia. Sobre todo en esta pandemia. Oye, Diana, sería genial si nos ayudas a compartir justamente estas aplicaciones que dices que pueden ayudarnos a identificar cuáles son noticias falsas de las no falsas. Si nos ayudas ahorita que terminemos en el chat a compartirlas, yo creo que van a ser de muchísima utilidad. Porque además hay una cosa que en todo lo que tú dices permite identificar varias cosas y ahora yo lo pensaba. O sea, cuando uno habla de fake news en general o los bulos, como es la palabra en español para esto, que me gustaría popularizarla para que se entere que el mundo que también... Que nosotros también en el periodismo lo conocemos como borregos. Borregos, claro. Sí. Bueno, pero habría como de muchos tipos de bulos, muchos tipos de fake news. Habría el tipo de fake news a donde hay un contenido inventado, claramente inventado, pero hay otros a donde es un contenido impostor, que no es lo mismo. Y habría otros a donde hay un contenido manipulado. O sea, no es lo mismo inventado, impostor, manipulado. Hay otros a donde el contexto es el que es falso. O sea, sí se dijo algo que era, pero el contexto es el que es falso. O a lo mejor hay omisión de contenido y entonces esto hace también que se tergiverse. O hay un contexto... O cuando es una sátira. Y entonces la gente termina confundiendo si era una sátira o a lo mejor un contenido de parodia o no lo era. Entonces, los ciudadanos comunes y corrientes estamos casi que a veces inermes porque no sabemos diferenciar entre cada uno de estos elementos. ¿Cómo lo ves tú, Maestro Joya? ¿Cómo tú, incluso formando a periodistas que están, que pronto serán los que van a estar ahí? ¿Qué recomendaciones nos darías a la gente común y corriente para poder identificar cada uno de estos elementos? Bien, muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a Ibed, a Arely. Verdaderamente un gusto coincidir con ustedes. Que además, desde que iniciaron este seminario, pues he tratado de seguirlo de manera muy regular y ha sido muy enriquecedor. Verdaderamente, felicidades por esta iniciativa. Un gusto coincidir con mi amiga de muchas batallas, Diana Mancilla, ya lo comentaba. Nos ha tocado, pues, enfrentar esta transición en la que, pues, trabajábamos de una máquina de escribir a utilizar ahora en un dispositivo, en la palma de la mano, tener ahí tu computadora, la búsqueda de información, tu fax, tu cámara fotográfica, tu cámara de video, la grabadora y todo en la palma de la mano. Eso, si me lo hubieran dicho hace 30 años, hubiera dicho que alguien estaba loco. Pero, ¿por qué refiero esto? Porque me parece que esto es parte de lo que tú preguntabas, Rosario, muy acertadamente, de qué es lo que hace que se propague tan rápido la información. Y es el acceso a la tecnología que tenemos. Antes la tecnología estaba muy restringida. Solamente las grandes empresas, los grandes corporativos, tenían acceso a computadoras, por ejemplo. No se contaba con dispositivos para hacer búsquedas de información, literalmente en la palma de la mano. Y esto ha provocado que quienes estamos en redes sociales nos convirtamos en prosumers, ¿no? Este concepto que ustedes han utilizado en algún otro momento, donde somos productores de contenidos y al mismo tiempo consumidores. Pero hay una especialista, una periodista, Jacqueline Fawkes, que tiene un libro muy interesante que se llama Los mecanismos de la posverdad. Y ella señala algo que también es importante reconocer. Y dice, en esta dinámica de los prosumers, las personas no necesariamente, y tampoco estamos obligados a ello, es decir, las personas que no tenemos una formación especializada para manejar... No conozco, pero Manuel Castells, lo que hace que una red social tenga mayor peso que lo que pudiera tener un medio es, porque generalmente la red social hace vínculos con quien tú conoces, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta transmisión, pues me da gusto ver a muchas amigas y amigos, ¿no? Que están enviando saludos ahorita por Face, a primos, ¿no? Que incluso los viven en otro país y que ya están conectados ahorita en el Face. Pero van a dar por hecho que lo que digamos es real porque nos conocen. Es decir, hay un contacto previo, hay un vínculo emocional con quienes estableces un contacto en la red social. Y entonces yo veo que la doctora Rogel pone que ahora el jugo de limón con tequila cura el COVID. Y entonces digo, pues es la doctora Rogel, ¿no? O sea, es especialista. Entonces, ¿qué hago? Le doy clic y lo comparto. Y entonces mis amigos y mis primos y mis colegas dicen, oye, pues lo puso joya, ¿no? Ah, pues entonces, pues sí, debe ser real. Y entonces es donde se empieza a hacer esta viralización porque en estricto sentido las personas, digamos, comunes, no tenemos ese conocimiento ni tenemos tampoco, yo creo que deberíamos de hacerlo, el hábito de verificar la información, de poder cruzar las fuentes. Yo, ¿qué diría? Hace rato tú preguntabas, ¿cómo puedo identificar una fake news? Yo diría así, utilizando el ojímetro, ¿no? A ojo de buen cubero, lo que diría es, entre más escandaloso sea el título, seguramente hay que dudar tres veces de ese contenido, ¿no? O sea, si yo veo el jugo de limón con tequila cura el COVID, no voy, corro y me compro dos kilos de limones y mi tequila para curarme, lo que estaría bien, a lo mejor me hace olvidar, ¿no? Pero hay que verificar y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de buscar información con los medios confiables. Tú tocabas un punto importante, Rosario. Yo también pensé que el periodismo de ciencia iba a tener un boom importante. Hay que recordar aquí en el foro que en este conversatorio hay una red mexicana de periodistas de ciencia, ¿no? En el foro de periodismo y comunicación que impulsamos en la Academia de Periodismo y Comunicación Social, hicimos apenas un conversatorio sobre este tema, ¿no? Algunas de ustedes nos hicieron favor de coincidir y lo que se comentaba era, pues es el rigor periodístico, pero cuando tú lo revisas, dices, en estricto sentido, eso es lo que tiene que hacer todo periodista, buscar fuentes de información confiables, contrastar los datos que te ofrece la fuente, hacer una revisión rigurosa entre diferentes elementos que te puedan ayudar a verificar, acudir con especialistas e incluso hay un modelo que utiliza José Luis Martínez Albertos, ¿no? y que a lo mejor Areli se acuerda en clase, siempre se los insisto, y él habla de cinco componentes para un buen texto periodístico, es, debe tener siempre, debe explicar con mucha precisión lo que es el hecho actual o el hecho relevante, debe de darnos los antecedentes y el contexto que rodean a ese hecho, deben ofrecernos también opiniones o reacciones de especialistas o de terceros, lo que dice Martínez Albertos es, no nos quedemos solo con lo que crea el periodista, o sea, tiene que recurrir a especialistas expertos en la materia para que le expliquen qué pasa con ese tema y además, un buen texto periodístico nos debe dar el otro elemento que es la previsión de expectativas, es decir, hacia dónde se van las cosas. Entonces, en este contexto yo creo que también ha habido un vacío importante y debo decirlo por parte de las instituciones públicas, es decir, los gobiernos de todos los niveles no solamente debieron darse a la tarea de informar lo que estaban haciendo, que además, bueno, pues yo también diría que ha habido muchas fakes originadas desde el propio gobierno federal, por ejemplo, no sé cuántos picos llevamos, yo creo que este meme que tú decías, ya viene la próxima semana el pico, lo puedes leer en abril, lo puedes leer en mayo, lo pudiste leer en junio, lo podemos leer en julio y seguramente seguirá siendo lo mismo, pero a eso se refiere a este recorte que también tiene que hacer un periodista para el manejo de información, entonces yo lo que diría en esta primera participación es entre más escandaloso o entre más llamativo pueda ser el título o el encabezado de una información, con mayor razón habría que dudarlo y entonces ¿qué tendría yo que hacer? Que recurrir a estas herramientas que Diana nos compartirá, que recurrir a medios, aún cuando muchos digan es que los medios manipulan, es que los medios tienen información, con todos esos criterios que puede hacer una política editorial, los medios de comunicación se hacen con gente profesional, con gente que verifica la información, con gente que debe cumplir el rigor y bueno, pues Diana como directora de medios que ha sido desde hace varios años y como jefa, pues sabes que luego, luego como jefa de información te das cuenta cuando algún reportero anda volando la nota, que es como decimos, esta la volaste, o sea, había un amigo al que tengo mucho afecto que decía dame un dato y te construyo una historia, ¿no? Porque con un simple dato te puede inventar toda una narrativa, entonces lo que tú decías es real, pero lo grave es que ahora en esta coyuntura el tema de las fake news es un asunto de vida o muerte, o sea, aquí sí literal es un asunto grave y yo por eso creo que también tendríamos que recurrir la Organización Mundial de la Salud en su sitio web oficial, tiene un apartado específico para que podamos verificar la información relacionada al COVID, solamente eso, porque incluso la propia Organización Mundial de la Salud lo advirtió y dijo, a ver, cuidado, la sociedad está recibiendo mensajes confusos, la sociedad está recibiendo información, estos datos que nos daba Diana, 40 millones de noticias falsas en las redes sociales y muchas de ellas producidas por bots, ¿no? Por máquinas que están programadas, ¿por qué? Porque otro elemento que también contribuye a que se aceleren esas noticias falsas es la búsqueda del click, porque el click se monetariza y entonces entre más clicks tenga yo, más recurso voy a tener, entonces no importa que sea escandaloso, ¿por qué? Porque la gente se va a poner los colmillos de serpiente en el talón, te ayudan a matar el COVID, ah, pues a ver, me voy a meter solo por el puro morbo, ¿no? Que también ese es otro elemento que juega con el tema de las fake news. Oye, ahí yo te pediría también igual que a Diana, Ricardo, si nos puedes dejar el enlace de esta asociación de periodistas, del periodismo científico, ¿no? Para que podamos también ahí tenerlo bajo consulta. Arely. Sí, acabo también de poner en el chat la página de la OMS donde se comparten algunos consejos para identificar fake news, la acabo de compartir también ahí, que esa ya la tenía por ahí identificada, por eso la encontré pronto para colocarla, que me parece importante que si la gente nos está siguiendo y tiene preocupación de ellos o sus familiares, porque a veces uno está algo anormal y de pronto encuentras a un familiar que te dice, no es que si hablo por teléfono a línea COVID va a llegar casi que, por mí, me van a llevar a hospitalizar a fuerza, ¿no? Sí. Pasó, me pasó. Y yo les decía, no, tranquilo, no pasa eso, pero le sucede, vamos, le sucede en entornos cercanos, no es algo que sea alejado y que le suceda a la gente por allá en Indochina, es algo que nos sucede cada día más cerca, por eso es importante difundir esa información. Ahora, de las aplicaciones que mencionaba Diana, la verdad no las conozco, pero seguro que ahorita nos las regala, porque ya están preguntando por ellas aquí, y acerca de lo que decías, hay comentarios, Ricardo, por ejemplo, decía Abraham Sierra, por aquí, ¿qué pasa con las fake news creadas por el propio gobierno? Ya lo decías tú, ¿no? Claro, el simple hecho de decir que tú tienes otros datos ya genera incertidumbre. Exacto. Lo voy a dejar hasta ahí para que luego no digan que uno está a favor o en contra de nosotros. Exacto. Nada más el hecho de tener otros datos ya genera incertidumbre y entonces uno como ciudadano se pregunta, ¿y cuáles son entonces los datos reales? ¿no? Solo lo dejo hasta ahí para no politizarnos, ¿no? Está bien, qué bueno, qué bueno que nos adviertes ahí para no politizar porque es rápido caer en ese terreno, ¿no? Claro. Y de las preguntas que nos van a hacer favor de contestar, me gustaría que nos dijeran un poco ¿cuáles son las noticias que ustedes identificaron a nivel local, nacional y global que son falsas? Y también agregar una pregunta que hace el maestro Juan Carlos Muziño que dice, la ausencia de información y conocimiento científico en torno a la COVID-19 ha provocado que la infodemia potencie el impacto de la pandemia. En otras palabras, ¿cómo impacta la ignorancia en un contexto como este? Esa es una muy buena pregunta, pero a ver, yo aquí diría algo que siempre he insistido. Diana ya nos daba algunos ejemplos, ¿no? De estas noticias, seguramente, pues ella las tendrá más frescas. Yo recuerdo estas de donde decían que los audios de WhatsApp, ¿no? Que había advirtiendo que iba a pasar aviones del ejército mexicano para, poder dispersar el virus y enfermarte o que las brigadas de sanitización en algunos ayuntamientos lo que buscaban era generar el contagio o la otra donde decían que cuando un paciente entraba al hospital, que fue un poco lo que ocurrió en Ecatepec, pues ya ahí era donde se contagiaba, ¿no? Es decir, no llegaba enfermo de COVID porque ellos aseguraban que no lo tenían y cuando entraban al hospital ahí se contagiaban, por ejemplo, son las que yo recuerdo. Pero aquí también hay algo que yo siempre he insistido. La responsabilidad de informar correctamente siempre, desde mi perspectiva, va a ser de la autoridad. Quien está obligado a informar correctamente es la autoridad. Oye, pero es que, ¿por qué? Pues es que la gente tiene que enterarse, la gente, y eso pasa aquí y en cualquier lugar del mundo, no está obligada a informarse porque no lo tiene en esa concepción. Pero lo que yo sí considero es que el gobierno está obligado a informar correctamente lo que está sucediendo y que es un poco la advertencia que hizo apenas ayer la Organización Mundial de la Salud donde dijo, a ver, México está en los puntos más altos de contagio por el COVID y están haciendo una apertura de actividades económicas, eso puede ser muy riesgoso. Y el señalamiento de la Organización Mundial de la Salud es, tienen que informarle correctamente a la gente lo que está pasando, pero también está el otro factor. La situación económica no resiste que más gente esté sin actividad. Muchos negocios pequeños, mucha gente que se dedica al comercio informal no pueden ponerse en la casa, ¿no? A lo mejor aquellos que tenemos el privilegio de poder trabajar desde casa, pues qué bueno, pero hay muchas más personas que no lo pueden hacer, entonces tienes que encontrar un equilibrio, pero eso no significa que el gobierno no se dé a la tarea de informar correctamente. Yo creo que también esto que hizo la Organización Mundial de la Salud tendría que hacerlo el gobierno. Ayer, por ejemplo, surgió un sitio que está estafando a la gente, dice que venden autos de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, y ayer en la noche el gobierno estatal emitió un desmentido diciendo, cuidado, no se dejen estafar porque eso no está ocurriendo de esa manera, ¿no? Así tendría que haberse hecho también con las otras informaciones falsas que están propagando y que evidentemente generan confusión. Ahora, yo que sí creo que tendríamos que hacer, enseñarnos a consumir medios de comunicación, enseñarnos a distinguir la información, enseñarnos, y yo creo que esto tendría que hacerse incluso desde niños, ¿por qué? Porque uno de los elementos que hace que las las fake news corran más rápido y penetren es por esto que decía Rosario, porque me lo dijo alguien que conozco, no, pues me lo dijo mi tía, ¿no? Entonces mi tía me aseguró y le habló un primo que es teniente en el ejército y le dijo que sí, van a hacer eso. Y entonces así es como va corriendo, entonces como te lo dice alguien en quien tú sí crees, es por eso que tiene mayor impacto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Perdón, perdón, me adelanté. Yo creo que de las grandes fake news en esta pandemia es que Bill Gates había dicho que se iban a morir 700 mil personas en el mundo, hay otra que recuerdo y que la gente empezó a dejar por ejemplo de tomarla, no tomes ibuprofeno, no tomes aspirina, no tomes, y ahora es lo que realmente lo que te están dando para combatir el coronavirus, ¿no? Los medicamentos que había corrido que no te podías tomar son los que actualmente se están dando, o sea, para combatir el coronavirus o por lo menos para combatir los efectos del virus, porque todavía no se cura. Y así han surgido muchísimas, pero yo creo que las más, o de las más graves son las locales, las que hemos vivido más localmente, ¿no? Si nos acordamos en Villa Victoria, la gente quemó una carroza funeraria, cerraron carreteras, los propios presidentes municipales que es tremendo esto, o sea, haciendo caso de las fake news o de los bulos, haciendo caso de eso y cerrando carreteras incluso con tierra, con camionetas, o sea, en el sur del estado, tres municipios se mantuvieron aislados, por estas noticias falsas. ¿Y qué es? Ricardo dice algo excelente y que quizá es el origen de todos nuestros males, la educación. Es la educación, la ignorancia es el origen de muchos de nuestros males. En estos momentos se están dando mensajes encontrados con esto de la pandemia, pero en efecto también lo que dice, no podemos seguir en la inmobiliaria, no podemos. Fíjate Diana, ahí Juan Carlos Villarreal dice, además de mandarlo a saludar, dice las fake news, son mentiras moralmente aceptables, es decir, hay un contexto para su desarrollo, cómo hacerle frente cuando hay un ambiente tan polarizado en el país. y coincide un poco Elisabar dice, Nayo Elisabar dice, las fake news buscan quebrantar la conciencia colectiva. Por supuesto, las fake news se trata también de manipulación, o sea, control, ese es el tema, desestabilización. O sea, y si nos vamos, quizás digo, yo no soy experta, pero es lo que hemos vivido. Y entonces, bueno, ya los expertos le entrarán más a fondo a esto, pero vamos también a diferenciar, o sea, lo que son los bulos y lo que son las cabezas extraordinarias, ¿no? Que quieres meter una súper cabeza que jale la atención de la gente. Y, o sea, que al final no trae nada el texto, el texto está bien hecho, pero las cabezas son sensacionalistas. Y eso, ¿qué es lo que pretende? Ganar seguidores, o sea, que también es una irresponsabilidad. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y en ese mismo punto que dices, Diana, el gran problema que se genera es que es como el mundo al revés, realmente, se parece esto a la comedia de las equivocaciones de Shakespeare en Macbeth, ¿no? O sea, como bien diría Naum Chomsky, el día de hoy ya nadie cree en los hechos. Pero en las fake news todo el mundo cree. Es como una suerte paradoja casi increíble, ¿no? O sea, los hechos se dudan, pero todo lo demás lo que son fake news que si las rodillas que si te van a... En fin, todo esto que no quiero ni repetirlo para que no parezca que uno quiere promoverlo, se termina difundiendo mucho más. A mí me gustaría un poco regresar a lo que planteaba porque hablando con expertos y a lo mejor ustedes nos pueden ayudar a desentrañar esto, uno como consumidor de información, digamos, común y corriente, ¿cómo podría ser para diferenciar entre un contenido inventado, un contenido impostor, porque un impostor no necesariamente es un inventado, y otro, un contenido manipulado? Y más allá también lo decía hace un momento del contenido falso o del contexto falso, porque si somos capaces de encontrar estas mínimas diferencias, por lo menos, como ciudadanos, comunes y corrientes, a lo mejor vamos a ser capaces de diferenciar eso o de una simple parodia, ¿no? Para que cuando uno está, oye, no, mira, esa fue una broma, pero no es lo mismo que fue una broma que el contexto fue falso, a que es algo manipulado, a que es algo inventado, bien diría Hegel en algún momento, conocer es aprender a diferenciar. Si los expertos nos ayudaran a diferenciar al menos estos elementos, podríamos quizá enfrentarnos con mejores armas a la gran avalancha de fake news que nos azotan día con día. Me parece que, perdón, no sé si Diana quería comentar algo, pero me parece que uno de los elementos, yo no encuentro otro mecanismo, porque además es muy complejo que tú puedas de una primera lectura saber si sí o si no. Para mí, el único mecanismo que existe y siempre ha sido, por ejemplo, recomendación con los estudiantes de la facultad es contrasten, contrasten la información. Es decir, procuren seguir a diferentes fuentes de información. Yo siempre los ando fastidiando. Tienen que escuchar por lo menos un noticiero de radio, tienen que ver por lo menos un noticiero de televisión, aunque no me guste, no aplica aquí la que decía el señor de las botas, de yo no veo noticias para ser feliz. No puedes, tienes que estar enterado de lo que está sucediendo. Vean por lo menos dos o tres periódicos, busquen un contenido digital y aquí yo insistiría, o sea, ahora en esta coyuntura, más que nunca, se requiere mejor periodismo y seguir al buen periodismo. Para mí, verdaderamente, no existe otra condición, pero obviamente tienes que ser selectivo, ¿no? Si me voy al Tinguindin News, pues bueno, pues a lo mejor sí me da información, ¿no? Porque es un medio serio, pero habría que seguir a medios que estén hechos por profesionales. Habría que buscar, particularmente en este caso, ya puse ahí en el, creo que ya se puso en el Face, el link de la Organización Mundial de la Salud para que puedan verificar, oye, a ver, vi que aquí esta cura puede funcionar, me doy un clic más o le doy tres clics más y me voy a la Organización Mundial de la Salud a checar si efectivamente eso está funcionando. Aquí lo terrible, yo creo, sin querer politizar, pero bueno, Rosario ya me puso la regla de que no, pero aquí lo grave es que dices, vete a fuentes oficiales, pero las fuentes oficiales pues tampoco están siendo tan confiables a nivel federal, creo que a nivel estatal han hecho un trabajo serio, pero a nivel federal pues entre que su parámetro y que si los estados, ahora resulta que hoy en las primeras planas los responsables de los contagios son los estados, cuando ellos en un momento dijeron se esperan a que nosotros les demos las indicaciones. Entonces, yo diría, verifiquen aquí en este caso, concretamente en la pandemia con la Organización Mundial de la Salud, que no tienen ningún otro criterio más que preservar la salud de las personas y verifiquen con medios serios y ahorita pongo el link también de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que también es otro espacio y que incluso esta red mexicana da la posibilidad de que te puedas incorporar, ¿no?, para profesionales del periodismo y están ofreciendo cursos y talleres en línea y bueno, pues creo que no está de más, aunque en estricto sentido es aplicar el rigor periodístico al pie de la letra. Y yo agregaría en esto, Ricardo, por supuesto que se requiere de un buen periodismo y también de buenos ciudadanos, sobre todo en la avalancha de información que tenemos, es importante crear conciencia en la ciudadanía de verificar la información que estamos recibiendo, porque como lo han dicho de una u otra manera ustedes, siempre han existido los bulos, siempre han existido estas malas noticias, no obstante, hoy están cobrando vidas y no están cobrando una vida, están cobrando cientos y miles de vidas. Entonces, creo que como en ningún otro momento es fundamental crear conciencia en ese sentido uno mismo, porque lo que decía Rosario, no es que se escuche que alguien cree por allá en una comunidad X, es que personas cercanas a nosotros están creyendo este tipo de información y nos toca a todos estar haciendo conciencia de ello y de ir aportando y decir, a ver, aquí hay estas páginas, aquí hay esta organización en la que puedes verificar, no me creas a mí, simplemente busca información en espacios serios donde puedes encontrar y disipar tus dudas, pero creo que también se requiere de un buen periodismo, sí, de un buen canal de comunicación de las instituciones públicas, sí, y también de ciudadanos responsables de la información que tenemos al alcance de nuestras manos y que la difundimos en chats, ¿no? Familiares, de amigos y corre esa información, corre por todos lados. Entonces creo que también eso... Fíjate que eso está vinculado con un comentario que hace Oscar Glenn a quien le mandamos saludos, también un gran periodista y él dice, no solo es importante que sepan qué medios siguen, como nos sugiere Ricardo, sino también debe la gente tratar de identificar a quién está siguiendo en las redes sociales y tener claro qué es lo que puedes esperar de esas personas a las que estás siguiendo. Creo que eso también es una excelente recomendación, ¿no? Para... Me gustaría agregar... Perdón, Areli, adelante. Solamente comentar la importancia que ya el maestro Ricardo nos decía del término de los prosumen, que todos en esta en esta ola de democratización de la información somos productores y consumidores de noticias. Es decir, al dar un retweet estamos legitimando lo que sea que dicen, ¿no? Estamos produciendo una noticia. Entonces, en esta misma ola de la democratización de la información, me gustaría que nos comentaran en qué medida estas noticias o esta... esto... Estas noticias falsas que no son creadas por las agencias de los medios de comunicación, sino por los consumidores y los productores que somos los usuarios de las redes sociales contribuyen al caos colectivo, por ejemplo, para el caso de la COVID-19. Creo que tenemos un gran problema. Regreso a lo mismo, a esta parte de la educación. no estamos acostumbrados o no nos acostumbraron desde pequeños a ver noticias y siguen sin hacerlo en muchos casos. ¿Qué es lo que lo que está generando? O sea, que esto se replique y se replique y se replique más aceleradamente que en cualquier otra situación. El miedo. El miedo es el que está generando, o sea, que busques la forma de protegerte, que busques la forma de prevenir, que busques la forma de curarte, lo que sea, lo vas a probar. Eso está sucediendo con mucha gente y con mucha otra más. Está sucediendo que no quiere ir a los hospitales por todo lo que se ha manejado de los hospitales, porque los están matando, porque les están sacando líquido, porque no se están atendiendo bien, porque si tocas y pisas el estacionamiento del hospital, te contagias. O sea, es el miedo. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente? Buscando opción en la parte de las redes sociales. Lo que sea es bueno. Ese es un tema importantísimo. Lo que sea es bueno. Por eso se está acelerando tanto. O sea, la gente no se va a detener y es lo que hemos detectado, por ejemplo, en DigitalMex. Muchas veces la gente no se detiene para no gastar datos o porque no está conectada. Entonces, le tienes que mostrar el texto completo, pero con la liga, porque si no parecería que es una noticia falsa. Entonces, yo recomendaría a la gente que lee las notas, este, una, el tiempo puede hacer la diferencia, que no se dejen llevar por la emoción. Sería una. Dos, antes de compartir, googlear la noticia. O sea, ahí van a aparecer los medios serios. O sea, si esto es verdad o no es verdad. Y entonces, si no, buscas si el medio que lo está compartiendo es serio. ¿Quién lo dijo? O sea, finalmente en las preguntas están las respuestas para descubrir una nota falsa. Comprobar links ya sabemos que los links, o sea, incluso copian, por ejemplo, la jornada, ¿no? Un día encontré una nota de la jornada con todo, con todo el sitio. La única diferencia era en el link, algunas letritas. Duda de la noticia sin referencia o declaraciones. Una imagen dice mucho, una foto puede revelar más de lo que dice su descripción. Incluso los videos pueden ser muy manipulados, las fotos también, pero muchas veces se nota. ¿Demasiada publicidad para leer la nota? Duda. Las noticias falsas también son negocios, no caigas en su trampa. ¿Quién es quién? Busca el registro de la página. Like a los medios de comunicación verificados. Haz más visibles las notas informativas en tus redes sociales. Aprende de los mejores ejemplos de sitios especializados en verificación de datos. ¿Quién es quién? Busca el registro de la página. Se puede verificar siempre. Siempre hay forma de verificar. Y ya hay, o sea, voy a mandar ahorita el link donde se dan a conocer en los teléfonos. Este, ya están saliendo ahí aplicaciones para verificar, pero creo que sería más. Creo que a la gente ahorita lo primero que se le debe quitar es parte de ese miedo y tratar de razonar muchas de las cosas que les están llegando a través de las redes sociales. O sea, no podemos creer en todo lo que nos está llegando porque es un bombardeo terrible. Gracias. Aquí yo quisiera añadir, si me permiten, que también hay un tema, Diana lo decía muy bien, y así también opera, es el terreno de las emociones. En comunicación hay un principio que dice sin emoción no hay conexión, incluso ya se demostró en estudios científicos que cuando tú generas una emoción en alguien es más fácil que pueda tratar de atender lo que tú estás diciendo. Y eso es parte de lo que están haciendo con las fake news. Es decir, aquí también algo importante es una cosa es los criterios que sigan en el periodismo para seleccionar la información y otra cosa es un bulo o una noticia estrictamente falsa. Ahí sí hay una diferencia importante y me parece que un elemento fundamental es la necesidad también no solo del miedo que decía Diana, sino de encontrar una esperanza de que esto se va a acabar en algún momento. O sea, eso también te mueve a buscar ese tipo de noticias. O sea, por ejemplo, si tú tienes un familiar que está enfermo con COVID y encuentras una información donde dice que ya se encontró una cura, lo más probable es que la esperanza que tienes de que esa persona se cure te haga enviarle el link para compartirle y decirle, mira, tómate esto, ya vi aquí en las noticias, porque además también así decimos, ¿no? No distinguimos en las redes sociales, personales o en las noticias, sino encontré aquí que esto te va a curar. Es decir, la emoción también nos lleva y eso es algo que también habría que distinguir. Es decir, no toda la noticia falsa se transmite o se difumina por una mala intención. Se difumina también, primero, por el desconocimiento, segundo, porque no estamos habituados a consumir correctamente los contenidos en medios desde siempre, y tercero, porque va involucrada una emoción que te hace decir, híjole, ¿no? Esto te va a dar miedo, entonces le voy a advertir a mi compadre que no salga porque él vive en tal lugar en Tenancingo y entonces tiene que cuidarse porque ya vi que en las noticias dice que allá va a pasar esto. O al contrario, ya vi que esto es lo que lo puede curar. Entonces, es muy importante en estas condiciones tomarnos un poco más de tiempo para poder hacer este cruce de información y verificar los hechos. ¿Qué medios pudieran funcionar? Yo diría desde mi perspectiva insistiría en la referencia de la Organización Mundial de la Salud hablando del COVID, pero hablaría, por ejemplo, de medios que están formalmente establecidos, no de páginas y lo digo con todo respeto para quienes tienen sus espacios de información en Facebook, pero no de estos sitios que hay en Face que se roban información de otros medios y que luego tergiversan y la difunden como si fuera noticia, que eso también ocurre. No, yo diría sitios web donde verdaderamente se hable de una empresa de comunicación y tratar de cruzar incluso no solo con medios locales, sino también con medios nacionales y hasta internacionales, porque evidentemente si se encontrara una cura para el COVID que esperemos que sea pronto, pues no va a aparecer en joyita noticias, ¿no? Tendrá que aparecer en un medio serio, ¿no? Tendrá que aparecer en un medio que verdaderamente investigue a profundidad. Es decir, aquí tenemos que cuidar cuál es la fuente de información y ahora las herramientas tecnológicas, bueno, Rosario, que también es especialista en el tema, te ayuda a saber qué sitio web es confiable, ¿no? Hasta para hacer una compra, ¿no? Qué sitio web verdaderamente está acreditado. Tenemos que aprender a distinguir esos códigos, pero quizá es muy complejo porque dices, bueno, ahora me tengo que hacer especialista para poder consumir eso y entonces tengo que aprender a distinguir los sitios, no necesariamente pero de primera vez. El candadito en el link. ¿Mandé? El candadito en el link. El candadito, ¿no? Que te diga o la palomita que aparece a veces, ¿no? La palomita verde. Dices, bueno, eso es confiable. Ahora, también no hay que perder de vista y eso hay que decirlo. Los medios de comunicación también sobreviven por el tema de los recursos económicos. O sea, los medios de comunicación son empresas y sobreviven también por eso, pero hay, desde mi perspectiva, en nueve de cada diez casos es menos probable que se genere una noticia falsa en un medio que no se corrija hablando de temas de salud a que se genere en una red social así nada más, ¿no? Porque además, generalmente, empiezas a tener audios en WhatsApp y te genera un contenido ahí en Face y no hay que perder de vista tampoco que las empresas que mueven la tecnología tienen sus algoritmos que lo que hacen es darle más visibilidad a lo que tienen reacción. Es decir, no hacen una distinción de sus contenidos. Ya se han empezado a generar algunas iniciativas para que las empresas de comunicación como Facebook como Google revisen esos contenidos antes de divulgarlos, pero en el estricto sentido ellos se mueven por sus algoritmos. Entonces, si yo pongo algo ofensivo en una red social y eso tiene una reacción ya sea para que me para que me insulten a mí también o para que aplaudan lo que haya puesto, simplemente la reacción, la carita, el pulgar, la cara de enojo, todo eso lo va procesando el algoritmo y que dice esto es un buen contenido y entonces le da mayor visibilidad. Entonces, también no hay que olvidar de vista que esa parte así funciona. No es que si es bueno es malo, es tuvo muchos likes, entonces es visible y te lo ponen en tus contenidos que te vas segmentando. Decía Anthony Downs, no existe el superciudadano porque tampoco existe la supersociedad y recordar que la información que recibimos es fragmentada y no está ajena a intereses y que por lo tanto volvemos a insistir la necesidad de que vayamos haciéndonos también las personas responsables de la información que consumimos porque hay un interés, no debemos nunca dejar a un lado que hay un interés en la información que nos generan de cualquier espacio en donde hay una necesidad también de persuadir a una sociedad, a una comunidad. entonces nosotros tenemos la responsabilidad, insisto, en esta época donde tenemos un acceso a la información brutal de ir aprendiendo a diferenciar la información correcta y que es sana no solamente en términos particulares sino en términos comunitarios. claro. Claro, aunque sabes que hay un comentario que tiene Abraham Monroy dice algo que es muy cierto porque claro, cuando las noticias son ostensiblemente falsas como que se les nota, ¿no? O sea, si hay que le digo las rodillas, no sé qué, bueno, no falta el que cae ahí. Pero el otro gran problema es cuando son estudios pseudocientíficos y que entonces aparecieran y que ese como que me parece el mayor reto. Dice Abraham y les hace concretamente una pregunta a nuestros panelistas, dice, bueno, otro problema son los estudios pseudocientíficos que hacen estos influencers que no llevan ningún método o que retratan la experiencia que ellos llevan o que son en este sentido como parciales, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que estos contenidos pseudocientíficos afectan los estudios que sí hace el buen periodismo y que hace el periodismo científico? Me parece importante retomar el oficio del periodista científico. Ustedes como lo ven como una rama de especialidad dentro del propio periodismo. Claro. Yo creo que el periodismo pseudocientífico o lo que manejas de la parte de, a ver, estos influencers están dando a conocer toda esta parte. Volvemos a lo mismo. Hay que saber de dónde llegan porque, por ejemplo, en las redes sociales ya se presentan hasta documentos oficiales, ¿no? Te llegan documentos oficiales a través de las redes sociales. Entonces, han llegado gacetas, o sea, no se da ni idea del número de gacetas que han llegado y que yo me tengo que meter, por supuesto, porque esa es mi responsabilidad para ver si existe esa gaceta. Y me han tocado, ¿les parece bien que de las gacetas que luego me mandan la mitad no existen? O sea, está muy complicado. Hace poco corrió el tema de la extradición de Emilio Lozoya. estaba el expediente cuál había, cómo se había dictaminado, ¿no? Entonces, me lo mandaron, pero además me lo manda alguien que siempre me ha pasado información y de repente empiezo a buscarle, a buscarle, a buscarle, nada, o sea, no encuentro nada en ningún lado. Y entonces, a ver, amigo, esto, ¿qué onda? No, no, no aguanta, parece ser que es, que no es real, ¿no? Entonces, ahí, esa es nuestra responsabilidad. Los periodistas tenemos esa responsabilidad. Somos quizá los que vamos a poder atajar a esos influencers, o sea, que a lo mejor nada más por encimita, ¿no? O sea, esa es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad de los medios de comunicación. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad, pero la gente también tiene su propia responsabilidad. El gobierno tiene su propia responsabilidad, todos debemos hacer nuestro papel, pero creo que nosotros, en estos momentos, tenemos un poco más tratando de atajar todo eso que está sucediendo. Ricardo. Perdón. Y aquí también me parece que esto que plantea Abraham es muy interesante y yo creo que viene derivado del modelo de desarrollo económico, ¿no? Es decir, el modelo de desarrollo económico ha permitido que los influencers, ¿no? Como les llaman, pues ahora por decir cosas que no necesariamente están sustentadas, pues tengan visibilidad. ¿Por qué? Pero ¿por qué tienen esa visibilidad? Porque la gente lo consume, apenas un cuate que se especializa precisamente en temas de manejo de información me decía, mi hija tiene ocho mil seguidores y escriben puras tarugadas, ¿no? Pero tiene ocho mil seguidores en su red social. Eso es también parte de lo que se refleja en nuestra sociedad y yo en lo particular creo que desde las instituciones de educación tendríamos que hacer y generar mecanismos que permitan revertir esa condición. Yo pongo una idea sobre la mesa hace muchos años lo había planteado, pero es desde niños y lo decía Adriana hace rato, hay que enseñarnos a consumir correctamente los contenidos y es parte también de eso porque desde ahí se viene formando este hábito y es un proceso cultural, es decir, no nada más es un tema que atañe al periodista o que tenga que ser obligación de las autoridades, yo en lo particular insisto, creo que quien sí está obligado a generar mecanismos y establecer información adecuada para evitar este tipo de contenidos es el gobierno, ahí sí yo insisto que es su responsabilidad y pongo un caso muy concreto, había tiempos oficiales en los medios de comunicación y esos tiempos oficiales generalmente se utilizan para hacer propaganda de figuras particulares, que ahora con el 134 ya no ocurre, pero por qué no se generan ahí contenidos que tengan que ver este tipo de situaciones o que tengan que tratar de enseñarnos a distinguir lo que decía Rosario, que es verdaderamente un bulo, que es lo que se ha generado como una aparente noticia o un estudio pseudocientífico y ahí es donde yo creo que se ha hecho más complejo el proceso de comunicación institucional porque bueno, pues en nuestra época cuando empezamos Diana y yo era relativamente sencillo porque ubicabas rápido un periodista, ¿no? Le veías clásico chalequito de reportero y traía ahí a veces hasta su gafete y decías este es periodista y sabías con quién. Ahora el problema en esta dinámica de los prosumers es que cualquiera puede generarte un contenido y que se puede convertir en viral en segundos, ¿no? Y en la nueva ecología de medios algo que estaba en una red social pasa a un medio tradicional por llamarlo de alguna forma y de ahí se convierte en una nota a nivel incluso global. Entonces yo sí creo que tendría que generarse un programa, no lo sé, alguna estrategia, una política pública que trate de enseñarnos a distinguir estos contenidos y a saber utilizar las herramientas, ¿no? Digo, en principio me parece fundamental quitar del imaginario colectivo que cuando alguien está leyendo el periódico está perdiendo el tiempo. Por ejemplo. ¿No? ¿Por qué no? Sí, claro, ¿no? Está leyendo el periódico no hace nada, solo se la pasa leyendo el periódico o está perdiendo el tiempo, está leyendo el periódico. Creo que hay que cambiar esas mentalidades también en el imaginario colectivo. También. Y además hay algo que está pasando en los medios de comunicación. ¿Quién gana primero en la noticia? O sea, la digitalización es quién gana primero en la noticia. O sea, incluso se manipulan horarios para ver quién la subió primero, ¿eh? O sea, eso me tocó verlo. Los grandes medios nacionales, los grandes monstruos de la información, a partir de la digitalización, de medir las audiencias, se hace eso. eso ha hecho, o sea, que surjan los tuits de, ah, lo está diciendo López Dóriga, ¿eh? Si lo está diciendo López Dóriga es porque es cierto. Bueno, ayer tuvo que pedir disculpas por la cuenta falsa de Armendariz, de Patricia Armendariz, porque hubo un, hubo un tuit falso de una cuenta falsa y él dice, es lamentable tal, tal, y al final se da cuenta que es, bueno, al final le avisan que es una cuenta falsa, que es un tuit falso y él tiene que decir, perdón, ¿no? No verí. pero por lo menos ahora se disculpó. Sí, claro. Ha matado a no sé quién, ha hecho tal, 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 o sea, digo, es un ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, pero a muchos les ha pasado también, ya mataron a Montiel no sé cuántas veces, este, incluso hay artistas que es evidente que cuando está su rating bajo, de repente sale un tuit de, se murió Luis Miguel. A Chabelo, Chabelo ha estado permanentemente en ese tema, ¿no? Pero se murió Luis Miguel, pero sube su popularidad otra vez, pero con todo. O sea, ese es el tema y también quién lo está diciendo. Claro. O sea, pero es que ese es otro tema, Diana, que me parece que está vinculado a este y tiene que ver con el desarrollo de las granjas de Boots, que algunos dicen que es una leyenda urbana que no existe, ¿no? Otros dicen que todos están en Rusia, otros dicen que están más cerquita, ¿no? Casi siempre los Boots son de otros, casi nunca son del que habla, ¿no? Claro. Porque siempre que se quejan de los Boots es, ¿no? Los Boots de los otros nunca hablan de los Boots míos, ¿no? No, yo ni tengo, no tengo ni con trabajo, así que tuiteo una vez al día, pero vamos, esto está vinculado con, o sea, también está, toda esta emergencia de los Boots y todo esto sale y está vinculado con las fake news, como que es parte del mismo ecosistema de información falsa para, a veces para desprestigiar, para poner en trending topic algún tema y distraer de otro, porque también eso sucede, ¿no? O sea, de pronto, no sé, en otro país, no en este, ¿no? De pronto empieza a caer la bolsa y entonces sale un, ¿no? Sale por ahí una noticia falsa ligada a una granja de Boots y empieza a salir un Lady, un Lord, este, y todo está como es que es parte del mismo ecosistema, ¿no? También al que tendríamos que aprender a utilizar y qué tal que esto también nos está obligando como ciudadanos a mirar de frente la necesidad de una alfabetización informacional que nos obligue a identificar estas cosas, porque esto ya llegó para quedarse, o sea, no es algo que ahora que acabe la pandemia vamos a dejar de vivir esto, no sé cómo lo ven. Pero, bueno, antes, un comentario, este, en un foro internacional, el director del Tiempo dijo una frase que a mí me pareció sensacional, la estaba buscando ahorita, ya la encontré, Roberto Pombo dijo, lo nuestro no es ser policías de las noticias falsas, sino hacer bien nuestro trabajo, y con eso nosotros vamos a contrarrestar, o sea, de eso ya lo agregué yo, pero, o sea, esa es una gran verdad, lo que nosotros hagamos bien se va a ver reflejado, eso, nada más quería hacer este comentario, gracias. No, muchas gracias, Diana, yo quiero que ya vayamos hacia la recta final, porque si bien tuvimos ahí en el arranque un ajuste de tiempo y cosa que le agradecemos a quienes nos están acompañando, pues, esta comprensión y que estén conectados en esta liga, no obstante, ya aún así nos hemos pasado de la hora, yo quisiera, rápidamente, si tuviésemos alguna pregunta en específico para pedirles que dieran una respuesta muy muy breve y nos vamos hacia la reflexión final, no sin antes pedirles todos los comentarios que están surgiendo, que son un montón, que puedan de alguna manera también ayudarnos a contestarlos, porque eso es parte también de la dinámica y de lo que nos ha permitido, pues, contribuir en estos procesos de formación de diferentes temas. Claro. Hay muchísimas felicitaciones, recomendaciones, comentarios particulares para cada uno de ustedes, dense una vueltita por la fanpage de Ivete, donde está esto para contestarles a sus fans, que es un club más o menos amplio, pero hay una pregunta muy específica para Ricardo, que la hace Abraham Sierra y dice, Ricardo, en este momento, ¿cuál o quiénes hacen un buen periodismo sin intereses, de manera objetiva? La pregunta del millón de dólares que hace Abraham Sierra. La pregunta del millón, a ver, yo que diría los medios tradicionales, a mi juicio, que se han sostenido durante muchos años. No, no quisiera referir nombres en particular, pero bueno, las grandes cadenas nacionales, por ejemplo, el Universal, ¿no? Me parece que es un medio equilibrado y que además el Universal de manera particular ha hecho un esfuerzo consistente por capacitar a sus periodistas, ¿no? con todos los acecunes, porque además siempre va a haber gente que me diga, no, el Universal no, porque atacaron a fulano de tal o de tal no, pero la jornada, ¿no? Excelsior, Milenio, medios profesionales, incluso yo diría hay que atrevernos a buscar en otros, ¿no? La BBC, por ejemplo, CNN, el país, que ahora la tecnología te permite acceder a contenidos distintos, DigitalMex, por supuesto, si no, Dianita, me quita mi colaboración, no, no, pero Dianita ha hecho un esfuerzo muy consistente desde hace varios años de aprovechar esta coyuntura de la digitalización y si algo tienes muy rigurosa para verificar información, en el caso de los medios locales, pues el Sol de Toluca, el Heraldo Estado de México, pero yo que diría no es uno en particular, sino aquí lo importante es tener un abanico lo más amplio posible que te permita contrastar la información y verificar porque finalmente un periodista lo que hace es un recorte de la realidad, ¿no? Y entonces va a tomar una parte con el criterio que sea, el criterio que tenga el periodista y el medio de comunicación, pero en la medida en que yo logre tener diferentes recortes de la realidad, voy a tener un panorama que sea mucho más completo. Yo pondría eso y dudaría pues de los medios que se llaman medios y que solamente se están sosteniendo, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que no lo sé, yo en lo particular creo que eso no necesariamente sería tan profesional. Sí, fíjate que a mí como ciudadana y no sé ustedes ya me dirán qué tal decirme, me ha sido de mucha utilidad desde la plataforma Telegram, que la prefiero a WhatsApp porque tiene, digamos, muchos mayores niveles de seguridad, seguir canales de medios, ¿no? Por ejemplo, seguir el canal del país o seguir el canal de, yo qué sé, de la BBC, de varios medios internacionales o nacionales y te van llegando de manera inmediata y ahí lo verificas de manera más sencilla, eso no existe en WhatsApp, es maravilloso. Por ejemplo, es otra herramienta también muy útil. Diana. Ah, pero es que la pregunta iba dirigida a Ricardo directamente, este, yo estoy de este lado de los medios, yo puedo decir que soy muy rigurosa en la búsqueda de información y, bueno, en el Estado de México hay, de verdad, periodismo serio, lo que hizo Ricardo, este, medios con, con mucha tradición y que están haciendo un, y bueno, que estamos realmente haciendo un gran esfuerzo, o sea, por evitar que todo esto se esté dando, por, por lanzar mensajes, este, de conciencia también incluso a la sociedad a través de ese rigor en la información. Creo que, que, algunos que, que mencionó, bueno, están surgiendo muchísimas páginas en, en Facebook, están surgiendo muchísimos medios en, en la web, pero, no se trata de, de, solo, dos, tres personas y, a ver, qué es lo que logró, no, se trata de hacer verdaderamente periodismo y, para eso, no solo somos los periodistas, o sea, es la gente de redacción, es la gente, o sea, no tenemos gente de circulación física, pero, hoy, es gente de circulación en redes sociales, o sea, tenemos un equipo completo, no es, a la y se va y a ver qué sale y a ver qué me dan, estamos haciendo, creo que todos los medios serios, un gran esfuerzo porque esto se sostenga, porque estamos viviendo una situación de verdad difícil y creo que, quienes nos están viendo por ahí estaba Oscar, estaba, este, no me dejarán mentir esa parte, o sea, los medios estamos viviendo una crisis tremenda, pero estamos tratando de sostenernos porque no podemos dejar de lado esto que estamos haciendo porque somos parte fundamental de la democracia en este país, nada más. Totalmente. Muchas gracias. No, pues, insisto, el tiempo se nos ha ido, agradecerle en verdad a todas las personas que se han conectado esta tarde, esta mañana tarde de sábado, ya bueno, mediodía, para acompañarnos en esta reflexión, agradecerles a todos por sus comentarios, las felicitaciones, las sugerencias, reiterarle tanto a Ricardo como a Diana la posibilidad de que se den un tiempo para revisar ahí el chat y poder responder algunas de esas inquietudes de manera concreta a Diana y a Ricardo les han hecho una serie de preguntas también a jóvenes que se han sumado para darnos algunos tips, algunas sugerencias, no solamente de eso se trata, no solamente de ser receptivos, sino de ser más proactivos, donde ellos mismos nos están diciendo, miren, esta página puede ser útil, este link puede ser útil, de eso se trata, de que crezcamos juntos en esta, siempre, pero particularmente en este momento que volvemos a insistir, cada noticia falsa está cobrando vidas y no una, está cobrando muchas vidas y de ahí la necesidad de reflexionar sobre este tema más que nunca en momentos como el que estamos viviendo donde insistimos, se trata de vida o muerte literalmente en la información que estamos compartiendo, así que, pues yo les pediría de manera muy, muy breve a cada uno de ustedes que nos pueda dar una reflexión final para poder despedirnos de esta sesión el día de hoy. Le dejo el uso de la palabra a Ricardo primero porque quiero buscar, bueno, ya la tengo aquí, pero una frase que también me gustó mucho. Bien, muchas gracias Diana. Bueno, pues yo encantado, verdaderamente, ha sido un placer, se me ha ido de volada el tiempo, espero que también así a quienes han estado conectados, a quienes han hecho sus comentarios, muchas gracias, Yvette, Rosario, Arely, en verdad, muchísimas gracias, para mí ha sido un gran honor compartir este espacio con mi amiga Diana y una breve reflexión, para mí el tema de comunicación es fundamental, es estratégico, ahora más que nunca se convierte en un asunto de vida o muerte y yo diría que el buen periodismo es necesario en esta época, siempre es necesario, pero sobre todo en esta época es necesario, es urgente, pero también puede ser rentable en la medida en que también como ciudadanos aprendamos a consumir a los medios serios y también apoyarles, ¿no? Hay que romper también esta dependencia que existe a veces con las estructuras de poder y que a veces los limitan o los pueden pretender reducir o menoscabar, mucho dependerá también de esta corresponsabilidad que tú decías, Yvette, tengamos como ciudadanos y que aprendamos a construir una sociedad mucho más informada y mucho más participativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Sí, aquí estoy. Primero que nada, muchas gracias, Yvette, por la invitación. Arely, Chayo, qué gusto de verdad de haber compartido mi querido amigo Ricardo. La verdad es que me encanta hablar de todas estas cosas porque además yo siempre había trabajado en un medio impreso y hace tres años comencé con DigitalMex y la verdad es que el 31 de julio cumplimos tres años exactamente. este mes cumplimos 31 años y hemos tratado de ser un medio, bueno, no hemos tratado, somos un medio responsable. O sea, que a veces, por supuesto, de repente a los reporteros se les va a ir a un tema, o sea, no somos invalibles tampoco ante todo este mundo de información y hemos tenido que ahora sí que echarnos para atrás con alguna fake, ¿no? que nos ha ahí ganado. No somos infalibles, pero somos un medio responsable que nos metimos a esto de las redes sociales. Y viviendo todo esto, retomo una frase del director de Caracol Noticias, Juan Roberto Vargas, que dice rigor, ética y transparencia son las fuerzas para contrarrestar las noticias falsas. Dijo que las bases del periodismo son más necesarias que nunca de cara a combatir la posverdad y la desinformación. Solamente de esa manera podremos lograr. Por eso guardé esta frase, la verdad es que me encantó y creo que por ahí es por donde debemos seguir. Supongo que hay varios chavos estudiantes también viendo aquí el seminario. Por ahí es por donde debemos ir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Diana, muchas gracias Ricardo. Y Rosario, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Pues es un tema que quisimos vincular con este y tiene que ver con el papel justamente de los desarrollos científicos en un contexto como este, en un contexto como, en un contexto pandémico, hablando hoy justamente de las fake news y cómo se podrían combatir, echamos de menos el que los medios se acerquen a los periodistas de ciencia o especializados en ciencia. Creo que si no se acercan hoy los medios a los periodistas de ciencia, ya no se acercaron nunca. Creo que ese es el mejor momento, es un llamado para los medios para que se acerquen a estos especialistas y justamente pensando en eso lo que queríamos era hablar directamente con científicos para que nos digan desde la ciencia, científicos de esos que están allá en la estratosfera y ofrecemos una disculpa porque si bien estamos más cercanas nosotros a las ciencias sociales, queríamos hablar con gente de las llamadas ciencias duras y que nos digan desde ahí cuáles son los aportes que las ciencias, yo qué sé, biológicas, matemáticas, físicas, en fin, aportan para el conocimiento de una etapa como esta. Así que de eso hablaremos la próxima. Y que ese es todo un reto, perdón por meter la cuchara, pero ese es todo un reto porque a veces la ciencia como tú decías se queda aquí y el punto es traducirlo y que pueda aprenderse, ¿no? Claro, sí. Y luego está el problema del apoyo que se le da a la ciencia que es un tema interesante para ser abordado, ¿no? ¿Será de verdad neoliberal o no? Y si lo es, ¿vale o no la pena apoyarla? Porque entonces como es neoliberal no la apoyamos, yo que sé, ¿no? Ya no es el próximo para saberlo. Arely. Y solo recordarles a quienes nos siguen además de agradecerles como cada sábado que estén aquí, agradecerle a nuestros panelistas que seguimos recibiendo nuestros relatos en vivirelconfinamiento arroba gmail.com para que nos cuenten cómo están viviendo su confinamiento y podamos hacer este proyecto tan bonito que ya les habló la maestra Ileti y la doctora. Hagamos una memoria colectiva de este confinamiento interminable, no importa cuándo lo lees. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos el próximo sábado. Cerramos la sesión en Facebook. Muchas gracias. Chau. Bye.